Claudia Jimena Orozco, quien se entregó justamente a la policía de Colombia declarando ser la organizadora del paseo en el bus donde se encontró media tonelada de marihuana en un piso falso tras accidentarse en la vía Pifo-Papayacta de nuestro país hecho ocurrido el pasado 14 de agosto Orozco fue liberada, pues no es requerida por la justicia colombiana ya que este caso lo investigan las autoridades ecuatorianas y no existen ninguna petición judicial en su contra Orozco es la mujer que contrató el bus a la empresa cooperativa de transportes especiales del oriente con sede en Cúcuta, que se accidentó cuando llegaba a Quito, Ecuador, el pasado 14 de agosto el accidente dejó 24 personas muertas, varias de ellas vecinas del barrio Guabal, en Cali también dejó 22 heridos a su llegada a la fiscalía de Cali, Orozco habló con los medios de comunicación asegurando que había sido contratada como guía turística por una mujer vecina a su barrio y que se había muerto en el accidente la vecina de la que no detalló su identidad la había contratado anteriormente y ya habían realizado cuatro viajes idénticos de Cali a Ecuador con gratuidad para todos los pasajeros luego la volvieron a llamar, pero esta vez como organizadora del paseo la mujer quien resultó herida en el accidente, pero fue dada de alta antes de que se conociera del cargamento de droga aseguró que sí llegó a sospechar de la legalidad de los viajes por su gratuidad para los pasajeros sin embargo asegura que del último viaje, el que se accidentó en Ecuador, sí se enteró del cargamento de droga según Orozco, ninguno de los otros pasajeros conocía sobre las actividades ilegales detrás del viaje luego de estas declaraciones, Orozco fue liberada porque no existe orden de captura en su contra por parte de Ecuador que está manejando el proceso Sandra Vélez, Telerama Noticias